Con amor Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas, que de nada te faltará Y palabras, y promesas, y jurar que cambiará Si te vas, te vas, te vas de todo Para no volver, jamás Una lágrima, una queja en el aire, cada día No te quise con locura, otra si no te querrá Pero el tiempo pasa pronto, otro amor y eso surgirá Si te das de más de todo Yo te lograré olvidar Te canta a la chura Luchito Chávez Esta es tu canción Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces esa puerta Todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada te dará Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiará Si te vas, te vas a hacer todo Para no volver jamás Una lágrima, una queja El aire, el aire, el caballá No te quise con locura Otra así no te querrá Pero el tiempo pasa pronto Otro amor ya surgirá Si te das de más de todo Yo te lograré olvidar Te vas De más Tarde que ganas con el aire Una lágrima, una queja En el aire, el caballá Yo te esquise con locura Otra así no te queda Pero el tiempo pasa pronto Otro amor ya surgirá Si te das, te vas del todo Yo te lograré olvidar Si te vas, muy tarde te darás cuenta Del amor, del amor que yo tengo Te vas, muy tarde 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 te